Música Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado Nuestro invitado de hoy tiene gran experiencia en medios de comunicación Es un apasionado de los musicales Y por esa razón viene vestido con traje de chaqueta, zapatos, tecla Q Y con un paraguas en la mano como si se tratase de Jim Kelly Se llama Joan Frances, se apellida Cánovas Y es el autor de 100 musicales que deberías ver de Amat Editorial Buenas tardes Buenas tardes En primer lugar, situas al lector en las cunas de los musicales Es decir, Broadway y West End ¿Qué destacarías de estos míticos lugares? Bueno, yo creo que son los dos grandes espacios Para que se puedan ver grandes musicales Bueno, en estos momentos nada Porque están todos cerrados por la crisis de la pandemia Pero son Nueva York y Londres Son los dos espacios de referencia en el mundo No los únicos Pero sí aquellos de, digamos, donde un musical Que tenga o quiera tener una incidencia en la sociedad importante Pues normalmente tiene que estar presentado en uno de ellos o en ambos Que es lo que muchos acaban pasando Pasan primero por Nueva York y después por Londres O a la contraria, primero por Londres y después por Nueva York Las grandes producciones mundiales de musicales en el mundo Tienen estas dos cunas Que llamamos Broadway y Western En España tenemos, por ejemplo, la zarzuela Como un género muy querido Pero que no ha traspasado tantas fronteras ¿Por qué en un mundo anglosajón Tú crees que ha dado la campanada con este género Que desde luego, pues eso, traspasa fronteras Va de un lado a otro Y lo seguimos todos siempre con bastante interés Yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de negocio Al final, tanto Broadway como Western Nueva York como Londres Son grandes negocios Donde los empresarios y los productores Que apuestan por este tipo de teatro Pues lo que quieren al final Es que los números salgan Y esto, seguramente en España No se ha tenido No tanto esta visión Sino seguramente el mercado Pensad que Nueva York y Londres Son espacios O son lugares en el mundo Donde pasan millones de personas constantemente España también Es un lugar turísticamente muy destacado Pero seguramente el volumen no es tan alto Entonces estos musicales necesitan En general De unas grandes inversiones Y por tanto de mucho público Para poder amortizar estas inversiones Que han hecho los productores Y por un tema de volumen Pues ciudades como Nueva York Como Londres Pues bueno Dan estos volúmenes Porque nosotros O muchas personas Cuando deciden ir de vacaciones O hacer una visita turística A Nueva York o a Londres Pues es habitual Decir pues vamos a ver un musical Y esta lógica que se ha introducido En este formato Les da esta viabilidad económica El libro consta de tres grandes bloques Más o menos ¿Puede explicar O puede explicar mejor dicho A nuestro oyente Algunos de esos detalles? Sí Yo empiezo Yo sitúo cien musicales Cienes porque al final Tenemos que cerrar en un número No es que haya cien Hay muchísimos más Pero al final Bueno pues el libro No puede ser infinito Las editoriales Pues dicen Cienes un número Que siempre cuadra bien Y por tanto lo dejamos Lo dejamos en cien Entonces yo sitúo primero Unos veinte musicales Que yo considero Como musicales de referencia Aquellos musicales Que a los que nos gusta el género Y a los que no Pero que les puede interesar Pues bueno Son veinte musicales Que yo digo de referencia Obviamente es mi opinión Contra el gusto de los colores Esto sin ninguna duda Después sitúo una tensión Muy lógica y muy natural Entre musicales y películas Musicales Teníamos el formato de teatro Y películas que han tenido Una relación pues especial Que bueno pues han tenido Ha sido primero la película O primero el musical Y que se han condicionado De una u otra forma Y finalmente Hago diríamos una referencia A otra serie de musicales Entre los que sitúo Algunos que se han desarrollado En España Pero que son musicales De referencia Interesantes Que han funcionado Y algunas apuestas locales Diríamos que han trabajado Muy bien Como ejemplo uno Que hace relativamente poco Veíamos en Madrid Que era el médico En la novela De Noah Gordon Pues es un musical Diríamos que ha nacido En Madrid En una producción En Madrid Pero que tiene A mi entender También obviamente Es mi opinión Pero que tiene Un nivel de posicionamiento Y una imagen Diríamos que Lo permite Equiparar a los grandes musicales De Nueva York Y de Londres Y lo divido Diríamos en estas Tres lógicas Para al final Situar estos Cien musicales Que bueno Creo que puede ser interesante A los que les guste O quieran introducirse En este mundo Pues poder consultar Sí Bueno en este caso Pues claramente El cine y el musical Están íntimamente relacionados Yo iré poniéndote ejemplo Tú siempre puedes Relacionarlos con el cine O con el mundo Del musical Y del teatro Lógicamente Y a veces Me pregunto ¿Por qué hay musicales Que no funcionan? A lo mejor En el cine Pero si funcionan En el teatro Porque por ejemplo Yo soy un enamorado De Chicago Pero es verdad Que me gustan Muchísimo 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 Las canciones Creo que son todas Maravillosas En la película En la que salía Por ejemplo René C. Brever O Cacení Z. Jones Pero Veo que el musical En el cine O en este caso Este musical No funciona demasiado bien ¿Cuál es tu opinión? Bueno Chicago es uno de los musicales Que yo considero Musicales de referencia Yo creo que a la gente Que le gusta el teatro musical Chicago es una buena Es una buena apuesta Diríamos que es bueno Tenerlo Tenerlo presente Para mí Chicago es un Musical Que De los que La película Para entendernos Y Y la obra De teatro Se han Retroalimentado O sea Se han Han colaborado Entre Entre ambos Y de hecho Algunas Lo que ha pasado Es una Digamos La película Fue nominada A muchísimos Oscars Creo que son 12 o 13 No lo sé Exactamente De memoria Pero también A los Que Son denominados Los Oscars Del teatro Musical Serían Los Tony Para las Producciones En Nueva York Y los Oliver En Lawrence Oliver En las Producciones En Londres Entonces fue Nominado A muchísimas Diríamos A muchísimas Producciones A muchísimos Premios En este Ámbito Pero lo que decía Es que Se han Retroalimentado Porque por ejemplo En Londres Estuvo 15 años Estuvo Diríamos Prolongándose Diríamos Interpretándose Durante 15 años Y En Nueva York Estuvo Algo menos Pero Diríamos En distintas Etapas Y A veces Lo que Ha pasado No solo en Chicago Sino con otras Producciones Es que Una vez Producida la Película Alguna Canción O algún Elemento De la Película Se ha Introducido En las Nuevas Producciones Del musical Y por Tanto Hemos Tenido Un musical Alimentado Con Elementos Que el Film Pues Le ha Introducido Y al Final Se genera Un imaginario En que Si no eres Muy bien Entendido En esto Cuando estás Viendo algo No se Parece Exactamente Si nació En la Obra de Teatro O en La Película Y este es Uno de los Casos De Chicago No es el Único Caso Pero es Uno de los Casos Curiosos Otro que Siempre Pongo Como ejemplo Es la Película Cabaret La Canción Una de las Canciones Seguramente Más conocidos Que es el Money Money Es una canción Que no está En la obra De teatro Original Que también Tiene su Versión En teatro Musical Pero que En las Siguientes Producciones Dado que En la Película Tuvo Tanto Éxito Con Liza Minelli Introdujeron Esta canción Entre las Canciones Que se Representaban En el Musical Son Elementos Que se van Retroalimentando Porque teatro Y cine Tienen muchos Elementos De proximidad En cuanto A musicales Muy sonados En el cine Todos nos acordamos De sonrisas Y lágrimas Y cantando Sobre Bajo la lluvia Pero creo Que el más Trabajoso Fue My Fair Lady ¿Qué nos puedes Decir al respecto? My Fair Lady Es un musical Muy interesante Que funcionó Muy bien Porque la película Fue nominada Muchísimos Ostras También No recuerdo Exactamente A cuantos Pero creo Que una docena Prácticamente No lo sé No todos Pero también Fue Muy Premiada En los Premios Que ya he explicado Los premios Que representan El teatro Musical En Londres O en Nueva York También obtuvo Una Cantidad importante De premios Creo que en el caso De los Lawrence Oliver La versión original No la llegué a tener Porque Es bastante antigua Y todavía No se entregaban Estos premios Pero Tonys En Broadway Entonces ¿Qué pasa Creo yo Con una película Como My Fair Lady Primero empieza Con una obra teatral La primera aparición De My Fair Lady En los escenarios Es en formato Teatral Y como el éxito De Crítica y Taquilla Es tan alto Y los espectadores Básicamente Nueva York Y Londres Son tantísimos Lo que hacen Es traspasarlo A la película Y aquí se produce Una tensión interesante También entre No solo entre las producciones Sino entre las personas Que las representan Porque En la obra teatral La primera Representación De My Fair Lady En Nueva York La representa Julie Andrews Que Supongo que Todos lo recordamos Bastante por Películas como Mary Poppins Como lo que aquí Hemos denominado Sonrisas de lágrimas Originales De Sound of Music Pues Julie Andrews No se le deja Interpretar La película O sea La pareja Diríamos Del musical Son Rex Harrison Y Julie Andrews Y En ese momento Se considera Que Julie Andrews Todavía no es Suficientemente conocida Y la película De la pareja Son Rex Harrison A este sí que se le deja Y Audrey Hepburn Que Digamos En ese momento Ya era una actriz Reconocida En la pantalla Después Obviamente Julie Andrews Fue una actriz Muy reconocida Por otras Otros musicales Y otras películas Como he citado Anteriormente Esta relación Hace que Yo considero Vaya Bajo mi humilde Opinión Que En el teatro musical Y las películas Y los El cine Tienen una relación Muy estrecha Y en el ámbito Musical Especialmente Estrecha Porque Tener presente O debemos Tener presente Que cuando Interpretamos Un musical Además De ser Buenos actores Se tiene que Saber cantar Porque si no Es complicado Poder ser Un musical Que no todo el mundo O sea Hay muy buenos actores Pero hay actores Que son muy buenos actores Y no tienen Pues capacidades Vocales Para poder Para poder cantar Y entonces Cuando encuentras Unos actores Que tienen esta habilidad Pues bueno Lo bueno es aprovecharlos ¿No? Y esto Desde hace mucho tiempo Que pasó con My Fair Lady Y no es el único No es la única Obra de teatro Que Que fue Diríamos también Hecha película Sonrisas y lágrimas Yo me gusta recordar Que primero fue Una obra de teatro También Cosa que también pasa Con otras Grandes películas Que todos recordamos Pero que también Fueron primero Obras de teatros musicales Como West Side Story O por ejemplo Chris Sí Primero Son obras de teatro Con grandes éxitos Y después Pasan a ser Producciones cinematográficas Que seguramente Le da un impulso Mundial Que el teatro Posiblemente No puede dar ¿Y Juliandrius Para ti es la mejor Con respecto al cine? ¿O tú Incluirías Otro tipo de cantante? ¿O tú conoces O has conocido A cantantes musicales Tan importantes Como esta mujer? Porque he visto también Que está por ahí El empage Que me suena bastante A buena cantante A ver Esto de cuál es la mejor Siempre es el mejor Es que Primero hay tantos Sí Para mí es una cosa Y además Hoy en día Una de las cosas Que tenemos Yo creo La suerte Los que hemos llegado Al hoy en día Que es que La cantidad De actores Y actrices Que además Tienen un dominio Del canto Y del baile Espectacular Es increíble Yo veo Personas Muy jóvenes Que tienen Unas habilidades Interpretativas Y vocales Que bueno Que te dejan Bastante Bastante Aturdido ¿Cómo puede ser Que tengan Estas capacidades Entonces Bueno Hay muchísimos Hay muchísimos Actores y actrices De primer nivel Julia Andrews Es evidente Es una de las grandes Si tuviésemos Que escribir un libro Donde Vamos a situar A las 10 mejores actrices O las 10 actrices De más Reconocido prestigio Seguramente Julia Andrews Estaría entre ellas Pero tú Has hablado De Ellen Page Que es una actriz Diríamos Que ha representado Más en el mundo De los musicales Seguramente Que en el mundo Del cine Aunque también Ha hecho cine Ha representado Un papel central En muchísimas Muchísimas obras Por cierto Según he podido leer Esta mañana Y no estoy Al 100% seguro Pero creo que sí Ella va a cantar Va a representar En un homenaje Que se hace En la BBC La próxima semana Al mundo De los musicales Que está Obviamente parado Por la pandemia En Londres Y la BBC Ha decidido Hacer un apoyo Diríamos explícito A los musicales Pues él empezó A cantar Una pieza En este especial Que hace la BBC Solo dedicado Al mundo De los musicales Y que se está grabando Durante esta semana En un teatro En un teatro En un teatro De los tres Con una serie De actores Y actrices Interpretando Espacios Trozos Dos piezas De musicales De musicales Antiguos Pero también Musicales Que hoy en día Todavía están Están en cartel Están en cartel Sin poder ser vistos Por nadie Porque no se están Representando Pero que Esperamos que De aquí poco Cuando todo esto Pues pase De una forma Evidente Pues podamos verlos Nuevamente Sí Bueno Con respecto Al duelo De divas Que estábamos Comentando Audrey Helmour Y Julia Angelus Resulta un poquito Complicado Pensar que Esas dos actrices Que siempre han hecho De buenas citas Hayan tenido Problemas En la una Con la otra ¿Tú crees que Bueno Para mí son Dos actrices Que me encantan Me cuesta el trabajo Inclinarme por una Y por otra Creo que Audrey Helmour No tenía una voz Para musical Pero sí Cantaba bien Y claro Julia Angelus Es que Un crack De hecho Se nos partía el alma Cuando la veíamos Hace poco tiempo Rota Porque no podía Hablar Ni cantar Que no podía Exacto Exacto Además Hay una relación Curiosa Que nace En My Fair Lady Y ahí tienen Más relación Evidentemente Porque son dos divas Como tú has dicho La lucha De dos grandes divas Pero Hay una Anécdota curiosa Que explico En el libro A Rex Harrison El protagonista De My Fair Lady Tanto en la primera Producción En Broadway Como en la Cinta cinematográfica Se le premia Con el Oscar Entonces en el momento Digamos Que él Recoge El premio Para intentar No entrar en polémicas Hace Digamos Un agradecimiento Público A las dos Este anécdota Este anécdota Ese momento Es un momento Que además Se puede consultar Digamos Está grabado En las primeras Grabaciones Donde El actor Lo que más Que yo lo vi En televisión Y claro Este musical No lo pude disfrutar De ninguna manera En cuanto al musical De Jesucristo El Superstar Pues yo he tenido La suerte De representarlo Bueno en ese caso Estaba en Los Focos También pude En el caso de Evita Pues también pudimos Hacer en el colegio Un musical Tipo Playback Que también Tuvo mucho éxito Y sirvió Para ayudar a gente Que lo necesitaba Y pues aquí Evidentemente Hay que mencionar El fabuloso musical De Jesucristo Superstar Que nos puedes decir Sobre esta Gran obra Es que es un imprescindible Que en el momento Que alguien Lo tenga a tiro Para poderlo ver Que no se lo pierda Es un musical Extraordinario Que fue muy polémico En ese momento Porque es un musical Que digamos Se estrena por primera vez En el 71 En Nueva York Es un musical Curiosamente La música Está hecha por Andrew George Webber Que es un compositor De grandes musicales Como has dicho Evita Como el fantasma De la ópera Etcétera Pero es un musical Es un compositor inglés Y él normalmente Estrena en 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 Pero este Lo estrenó En En Broadway Entonces fue polémico Porque En esos momentos Pues obviamente Pues había Sus tensiones Y yo creo Que es un musical Bastante avanzado Para el momento En el que Se llegó a estrenar Porque representa Básicamente La vida de Jesús Con las tensiones Diríamos Especialmente En algunos protagonistas Como Judas Diríamos Por lo que está pasando Y en un formato Obviamente Pues muy Mucho más moderno Diríamos Que lo que pasó Hace dos mil años Muy bien En su momento En la época Es un musical Extraordinario Yo lo recomiendo No 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 solo para las personas Que puedan ser Diríamos Religiosas Que puedan tener Esta mirada Sino para Para entender Cosas interesantes Diríamos Que yo creo que siempre es bueno Aprender Diríamos Creo que Se aprenden cosas Muy Muy interesantes Pero además Está hecho por Por un Músico Extraordinario Y la letra Por uno de sus Colaboradores Más habituales Que es Tim Rice Con él Hicieron Muchos más musicales Tim Rice No solo hizo Estos musicales Sino que también Colaboró con otras personas También lo hizo Andrew Jules Weber Pero por ejemplo De Tim Rice Es de Lion King El Rey León Sí Escribió él Es un escritor Digamos eso Es un letrista Y él escribió De Lion King Digamos que está La música está compuesta Como sabemos Por el Don John Pero yo creo que Jesucristo Superstar Es un musical De referencia Con esta misma Religiosa Tú hablabas De musicales religiosos A veces Hay musicales religiosos Evidentemente Pero también hay musicales Que aunque no sean Estrictamente religiosos Sí Sí que la religión Juega un rol Digamos O sea Está presente En esta lógica Y entonces Más allá de musicales Más irónicos O más Más simplemente Humorísticos De Book of Mormon El libro de los mormones Yo me gustaría citar Al fantasma de la ópera Es un musical Es un musical escrito O teníamos compuesto También por Andrew Yotueva Y donde hay una tensión Muy importante Entre el bien y el mal Y donde el protagonista Que es Jan Baljan Perdón Estoy equivocando El fantasma de la ópera Es lo miserable Lo miserable Sí A veces me pasa esto Sí, sí Los miserables Que es un musical Diríamos Donde el protagonista Está inspirado En una obra de Víctor Hugo Una obra que es Del mismo título Donde el protagonista En esta tensión Con el bien y el mal Digamos En escena Está Permanentemente Hablando Diríamos Con el divino Y hasta Hay alguna canción Que es una Una plegaria Sí, sí Exactamente Y esto Digamos Sitúa Una realidad Que yo creo Que hace Que al final Las cosas Son como son Y al final Las realidades Es lo que plasman Los musicales Las tensiones Más clásicas Que tenemos Todos los humanos La lucha Entre el bien y el mal La dificultad Por querer hacer una cosa Y no poder hacerla Digamos El amor Bueno, etc Hay mil temas Que están En nuestro día a día Y en este musical De los misioneros Es otro musical Que recomiendo Absolutamente Si en algún momento Nos cae cerca Pues ahí Vuelve a estar Esta tensión Y esto se repite En muchísimos más Músicas Por lo tanto Yo creo que es un tema Interesante De Jesucristo Superstar Del que hablabas Es un musical Que va De la vida de Jesús El resto no Pero pone El hecho religioso Diríamos Encima de la mesa Si, si Creo que también Es interesante Bueno Con respecto a los miserables Desde luego Anne Hathaway En la película Está fabulosa A mí es que esa canción Me encanta Es verdad que es triste Pero la actriz Se luce en cada momento Pero digo que No sé si conoces Perdón Ahora que hablas De Anne Hathaway La anécdota De la película De los miserables Cuando Anne Hathaway Canta Una de las De las piezas Clares Diríamos Que son De referencia En los miserables Que es A Dream a Dream Yo soñé Que he soñado Y Es un plano secuencia Se graba Todo el rato Diríamos Sin ningún corte En una visión De cámara Y se dice Que más del 80% De los que estaban Participando En la toma De esa escena Acabaron llorando Porque Ella lo hizo Cantando directamente Prácticamente No hay música O hay muy poca música Porque es una canción Es un monólogo Ella explica Que lo que Había soñado Soñó En su momento Para convertirse En algo Que no puede ser Porque se está Acabando su vida Entonces Bueno Explica esto Con este sentimiento Llorando En la propia escena Porque además En secuencia No hay cortes No se le puede Introducir Según qué Efectos En ese momento Y se dice Que el 80% De la gente Que estaba ahí Terminó llorando Y de hecho Si tú la ves En el cine Es muy difícil Que no te emociones En esa escena Es muy complicado Bueno A nosotros En mi casa Nos gustan mucho Los musicales Nos gustaría Que pudiésemos Optar por las dos opciones En inglés Y en español En inglés Para disfrutarlo Y en español Para poderla cantar Porque todos los musicales Que en mi casa Han sido Doblados al castellano Pues lo hemos podido Disfrutar Entonces yo pediría Siempre a los Directores de películas Que hiciesen siempre O diesen la posibilidad De que se siguiesen Haciendo esos musicales También en castellano Que la verdad Que sería bastante interesante No sé si coincides conmigo Sí, sí Yo creo que al final La música Lo que tiene Es evidente Que es buena escucharla Pero la música Tiene un componente Digamos Para cantar Y a todos Todos hemos cantado En algún momento De nuestra vida Con más o menos fortuna Y en más En privado O en público Digamos Y hemos Digamos Hemos cantado Algunas canciones Entonces yo creo Que es buena opción Tener Especialmente cuando Podemos adquirir Producciones Bajo demanda O a través de DVD O Blu-ray Etcétera Que tengamos muchas opciones Y que podamos ver Pues en distintos formatos Y decir Oye pues no quiero verla En versión original Porque me interesa O porque tengo Un conocimiento De la lengua original En la que se ha Se ha producido Ningún problema Pero no Ahora quiero Pues esta música Quiero cantar Porque me gusta cantar O porque Yo que sé O quiero ponerme El disco O quiero ponerme La canción Para en el coche O con la familia O yo que sé Etcétera En Edimburgo Que me parece Una historia familiar Muy bonita Y además Con unas canciones Muy chulas Del grupo De Proclimers Y por otra parte También me quedo Con Once Que es una película Deliciosa De esas pequeñas perlas Que tiene una canción Super bonita Y que yo La he utilizado Muchas veces Como recurso En mi programa Cuando se me ha quedado Colgado algún colaborador O ha habido Que meterle Dos minutos más O tres minutos más Siempre he aprovechado La oportunidad Para meter esa canción Mira Aparecer en Edimburgo Yo lo explico Al principio del libro Es de los musicales Que tuve que quitar Yo hice una Escogí 100 Porque al final Tenían que ser 100 Pero evidentemente Hay muchos más Y lo que más me costó Es escoger 100 Porque al final Te quedan muchos Que o tú has visto O tú has vivido Situaciones Con esos musicales Que los quieres poner O te parece Que son muy buenos Entonces explico Al principio Que uno de los que Dejé en el cajón Digamos Fue este El amanecer En Edimburgo Porque es un Musical Primero fue una obra De teatro musical Después fue una película La película Tuvo más dimensión Que la obra La obra realmente Tuvo un recorrido Bastante corto Pero es extraordinario Yo lo recomiendo Recomiendo La película Se puede consumir En las plataformas Digamos Con cierta facilidad O a través de DVD O Blu-ray Con facilidad Y es una Una perla Y la otra Que has dicho Once Este sí que está En el En el libro Sí Lo recomiendo Lo recomiendo 100% Este Primero fue una película Sí Primero funcionó La película Una película Yo no Pero sobre ahí 2006 2007 2008 Por ahí está No recuerdo exactamente Cuando Pero después La película Está rodada De una forma Bastante curiosa Porque en algunas escenas Se rodaron en la calle Y Las personas Que pasaban por la calle Eran personas Que estaban paseando por allí O transitando por ahí Sin más O sea que no Es un tipo de plano Donde la cámara Se sitúa Sin que Incomode demasiado Hasta los propios personajes Tuvieron Diríamos Una No una improvisación Pero sí que Se les dejaba Un cierto Una cierta libertad En la posibilidad De De Dar Un enfoque Al personaje En lo que estaban diciendo Con sus palabras O de una forma Distinta O sea Había una cierta improvisación Y eso es una película La película se puede ver Yo creo que es una película Muy interesante Para 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 verla Diríamos Pero además Después Yo creo que El musical Acabó perfilando El apartado El apartado musical Diríamos De la De la película Y yo creo que hizo Algunas canciones Las adaptaciones Que hizo Para La película Para La Perdón La obra De Teatro Fueron Muy Muy Interesantes Y introdujo Algunas Algunas Más Y se da la curiosidad Que los dos protagonistas Se conocieron En el En el La película Y acabaron Siendo pareja Se acabaron Viviendo Viviendo Juntos Y teniendo Una relación Teníamos Emocional Sí Muy Muy Bastante Perdurable Creo que en este momento Ya no Pero O sea Que Es un musical Es una pieza Como tú has dicho Una pequeña pieza De esas que Que Encuentras por ahí Yo recuerdo La vez Que La primera vez Que lo fui a ver Tú entras al teatro En la obra No La película Entras al teatro Y Ya han empezado Entonces Miras Y dices Pero si Me han equivocado De la obra Dicen No Si no Hay prácticamente Gente Que ha pasado Yo cuando voy a ver Un musical Tengo por costum De llegar bastante antes Para Para estar Ubicarme Situarme Leerme el programa De mano Antes Para tener un poco De información Entonces Llegas Y dices ¿Qué ha pasado? Y están ya en el escenario Cantando Y tal ¿Qué es? Bueno Intentan integrar Eso mismo Que en la película Intentaron con ese tipo De planos En los que Buscaban que todo Fuese como muy natural Intentan integrar A la gente En el propio musical Y tú llegas Y te das cuenta Que no Que es parte Que ellos Empiezan media hora Antes Y que entonces Van siguiendo Y después A la media hora A la media parte Perdón En el escenario En el escenario Hay una barra de bar Y tú vas Si quieres tomar algo A la media parte Pues vas a esa barra de bar O sea Subes al escenario Y compartes Un musical Con los artistas Estás ahí Y en un momento dado No te das cuenta Estás ahí En el medio del escenario Y ves que Ellos siguen Y vuelven a reintegrar El segundo acto Es como Bueno Son esos detalles curiosos Que hacen que Recuerdes ese momento En el que En el que Te encontraste ahí Tomando una cerveza Hablando con no sé quién Y recuerdas Y te dices Estoy ya en el medio De la obra Y estos ya han empezado Y te bajas Disimuladamente Para no molestar Pero es un Ahora un musical No lo podemos ver Pero si se puede ver La película Es del todo recomendable Y la música Que está la banda sonora Tanto de la película Como de la obra de teatro Yo vaya La recomendaría Sin duda Para que Nos la pusiésemos En nuestra lista De cosas Que debemos Que escuchar Se llama Fale en el Louie Y bueno Hay que decir Que lo bonito También es la película Que deja un final abierto Que más que ser Una historia romántica Es una historia De amistad Que puede llegar A lo que sea Pero queda En una historia De amistad Y también eso es bonito Porque a veces siempre Ya estamos esperando El beso final Y punto Y también a veces Me gusta un poquito Besos finales Finales abiertos Mira Me dejan ahí Sin saber exactamente Qué es lo que pasa Pero lo que sí que te queda Es esto que tú dices La amistad Sí Al final es una historia De amistad Donde Pon encima de la mesa Que la amistad Es un Un poder Extraordinario En las personas Que al final Las personas Cuando te Tenemos O sea Que quien tiene un amigo Tiene un tesoro Sí Lo hemos dicho muchas veces Bueno Ya por último Aunque estamos fuera de tiempo Pero no te preocupes Que lo ponemos Teníamos una Una pregunta pastada Que además Que es muy curiosa Que es un musical Que se llama Avenue Q Y que en la puerta Del musical Ponía Desnudos Integrales De marionetas ¿Nos puede explicar? Avenue Q Es un musical También muy interesante Porque hay marionetas Y lo que hay Son unos Actores Encima de la Del escenario Creo que son Siete Seis o siete Y Que tienen marionetas De pie Más o menos Grandes Y que está inspirado Diríamos En la lógica Del barrio Sésamo La lógica De los personajes Del barrio Sésamo Entonces En el teatro Cuando entras Ponen unos carteles Que dicen Tenga presente Usted aquí Que hay Desnudos integrales De marionetas En este En este En este Teatro Porque En alguna de las escenas Primero ellos juegan mucho Pues obviamente La marioneta Como es de mano Pues la mano Se introduce Dentro de la marioneta Con esta lógica Pero después Hay una Hay alguna escena En la que alguna marioneta Pues hace Algún Algún efecto Digamos Pues desnudarse Y en esa lógica Pues bueno Generan esta Esta lógica Pero En todas las producciones Mantienen estos carteles De aviso Digamos De que usted tenga presente Esta Esta situación Es un musical Bastante Diferente Por esta lógica De las marionetas Pero no es el único musical Con marionetas La marioneta Introducir una marioneta Dentro de un musical Es una lógica Y seguramente El que todos conocemos más O tenemos más en la cabeza Es el rey león Sí Las marionetas Diríamos De animales En ese caso Aquí son de personas Pues están Están de una forma De una forma habitual Es una Una recomendación Diríamos Sin duda Diríamos Para poder ver Lo que pasa Que es un musical Que tuvo Una gran duración Especialmente Broadway Pero que Como poco Antes de la pandemia Que yo sepa No se estaba representando En ningún lugar Del mundo Y por tanto Es difícil Es difícil De poderlo ver Bueno pues hemos Disfrutado muchísimo Con este fabuloso libro Que yo me he leído De pe a pa En forma de contrarreloj Pero lo he disfrutado Muchísimo El libro en cuestión Se titula 100 musicales Que deberías ver De la editorial La MAD Y le damos las gracias A su autor Joan Francesc Cánovas Por su Maravillosa Descripción Y por su manera De contar Los musicales Y todo lo que se esconde Detrás de ellos Muchas gracias Muy agradecidos A vosotros Y sobre todo Poder hablar de musicales Es siempre un placer Y gracias por todo